El alcalde Julio Aníbal Areiza llegó hasta la vereda Espíritu Santo para visualizar las obras de construcción y terminación del puente sobre el río San Nicolás, que comunicará los corregimientos Ocalí, El Llano, La Loma y todas sus veredas. Aquí en la vereda Espíritu Santo se habían visto afectados por la ola invernal del 2014, si había ido el puente que comunicaba esta comunidad, hoy ya estamos hoy precisamente viniendo a reconocer, a supervisar, a verificar que la obra se esté cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y vemos que vamos a entregar una buena obra a la comunidad. Esta importante obra fue planeada y ejecutada en la pasada Administración Municipal y Departamental y la Administración Municipal, es el momento Yarumal, le ha dado plena viabilidad y terminación. Le estamos dando continuidad a los proyectos y procesos que venían de las administraciones anteriores, donde hemos sido claros en todas nuestras intervenciones, no podemos dejar paralizada una obra porque no la iniciamos nosotros, por el contrario, a las cosas buenas hay que darles continuidad y hoy la más beneficia es la vereda, que se está haciendo un puente ya para que dure el resto de la vida, como decimos popularmente, y se le está generando empleo a la gente de la comunidad que hoy se encuentra aquí haciendo el acompañamiento a los ingenieros residentes. Obras que generan empleo a nuestras comunidades rurales y a personas con voluntad de hacer bien las cosas, en beneficio de toda una comunidad, es el momento Yarumal. Hoy nos vamos muy motivados porque finalmente vamos a encontrar con quien trabajar, lo que yo tanto insisto, si trabajamos de la mano la Administración y la comunidad, las obras se tienen que ver y el resultado de que esta obra quede de excelente calidad es la misma intervención e interventoría que le han hecho los habitantes de la vereda Espíritu Santo. Gracias por ver el video.